Y sobre el mismo pedido de asilo de Edward Snowden, otro de los estados que se ha pronunciado es India, que ha rechazado la solicitud de asilo. Puedo confirmar que nuestra embajada en Moscú recibió una comunicación del señor Edward Snowden. Esta comunicación incluía una solicitud de asilo. La hemos examinado cuidadosamente y llegamos a la conclusión de que no hay ninguna razón para acceder a la solicitud. India fue uno de los 21 países a los cuales el ex técnico de la CIA pidió asilo y asistencia tras haber develado el programa de espionaje masivo del gobierno de Estados Unidos.